El Cuarteto del Sur pide a la OTAN una presencia más fuerte en el sur de Europa. Así lo pidieron los ministros de Defensa de España, Portugal, Francia e Italia, que aprovecharon un encuentro en Oporto para pedir más presencia ante los riesgos a los que se enfrenta Europa. Los cuatro estados han firmado una carta en la que trasladan esa petición al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la que ponen en valor todo aquello que consideran importante. Creemos que nuestras aportaciones pueden ser valiosas, queremos cooperar para una organización del Tratado del Atlántico Norte fuerte. Eran palabras de la ministra española de Defensa María Dolores de Cospedal, tras el encuentro presidido por el ministro de Defensa luso José Alberto Aceredo López, quien explicó que no va a desvelar el contenido exacto de la carta, al menos hasta que no la tenga mañana el propio secretario general de la OTAN. El responsable portugués subrayó además que la relación de la Unión Europea con la OTAN es de tranquilidad y serenidad, y que la Unión debe reafirmar su propia capacidad en materia de defensa sin que eso afecte al papel de la Alianza. A la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar a finales de mayo en la capital belga, ya ha confirmado su asistencia al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una presencia que el ministro de Defensa portugués calificó de positiva.